¡Esquina azul marina libre! Me perdió que Wally en el Wanda ¡Grefusito! ¡No puede ser! ¿Puedes mostrar tus dotes de boxeador nato? No, 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 no Haz con la cabeza si tienes un 100% de calor ¡Qué locura! Chicos, vamos a preguntarle ahora a la gente quién cree que ganará los combates de la velada de esta noche Ampeter o Abraham Ampeter Abram Rivers México o España Yo porque soy de México ¿Es España? Perro 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 ¿Celao o Micho? Micho Micho ¿Soy Germán o Coscu? Germán ¿La elegida o Marichi? Depende de quién será elegida Ah, bueno, bueno, pues... Marichi La elegida Acabo de ver a un chaval que creo que ahora mismo es mi ídolo Mirar con todo el calor El Tito me lleva un gorro cóptero ¿Qué pasa señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y esto es Cactus, ¿no? Tío, te lo juro que tienes el mejor flow O sea, me da igual cómo vayan vestidos en el outfit Pero tú tendrías que estar ahí dentro con ese outfit que me llevas Hola chicos, estamos dentro del Wanda Esta Rubi Tito, hoy se lía Hoy se lía Estar contigo es estar en un VIP Chicos, literalmente lo que vais a ver ahora no tiene sentido alguno No me lo llegaría yo a creer esta tremenda locura Si es que estamos enfrente de todo el mundo No, 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 que locura, que locura Queda todavía mucho tiempo para empezar pero aquí ya la gente ya se ha cogido asiento, super guepa Este es mi sitio, gracias a que fusa Y aquí está el Tito Hoppa Nos están tratando muy bomba, ¿no? En plan tengo aquí comida para tres años y medio Tenemos buen asiento, ¿no? Es increíble, bro, estamos a ras de pista La verdad que estamos en uno de los mejores asientos, creo yo Y mis amigos, ¿a quién ven favoritos? Ampeter o Abraham Ampeter Abraham Yo quiero que ganan Ampeter pero Abraham creo que está fuerte Lo mismo, eh Rivers México o España Rivers España Rivers España España, hombre Fernanfloo o Luzu Luzu Fernanfloo Fernanfloo Xelao o Miso 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 Xelao Miso Flex Hola, soy Germán o Costa Hola, soy Germán hasta la muerte Germán Germán 100% ¿La elegida o Mayiche? Mayiche Random ¿Sí? Random La elegida Vamos a ver cómo es el escenario por delante Porque madre mía la que tiene montada aquí debajo Por ahí la gente va a entrar, va a ir entrando todos ahí Y aquí hay una piscina de bolas, o sea, que auténtica locura O sea, literalmente la gente sale de aquí, vaya auténtica locura Muchos likes y el año que viene me mato la velada Tavales, no os lo vais a creer, pero está Ibai en mi sitio Yo no sé qué ha pasado aquí, pero... Dile a Ibai que el año que viene tengo que estar en la velada 100% Se viene la cuenta atrás, no sabemos qué va a pasar 3, 2, 1 Empieza, Nuri, que esto empieza Total chill Empieza, hermano, que se viene el cabello, cabrón Que se viene el cabello, cabrón Que se viene el cabello, manelito Vale, todo va a lento, mal Ja, ja La velada comienza con el primer concierto Estopa El primer concierto en mi vida fue como yo Me fui para mi derecho y a sentarte mi memoria Y ayer esperaba encontrarte Un poco más porque me quedo tonto Vamos, muy lento ¡Sale, Ibai! ¡Sale, Ibai! De mi el homenaje a Papi Gaby y a Miru Qué grande, qué grande es Papi Gaby Ahí entra Abraham Mateo Yo creo que va a ganar Abraham Mateo a Ampeter Ampeter, te quiero, te lo juro, mi madre ¡Vamos, niños! ¡No! ¡Todos somos Ampeter! ¡Ampeter! ¡Esto empieza ya! ¡Esto empieza ya! ¡Vamos, vamos, vamos, que ha empezado ya! Yo me Ampeter bien, te lo juro, mi madre Yo creo que Abraham está esperando el momento, eh Madre... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Abraham Mateo está haciendo que se canse Ampeter 100% ¡Uy! 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 ¡Primer round! Ampeter ¡Segundo round, chicos! ¡Uy! ¡Mira, veo a Ampeter un poquito cansado en este round, eh! ¡Uy! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vavo! ¡Mira, segundo salto! Yo creo que gana Ampeter, me está sorprendiendo muchísimo Ampeter está en modo diablo, eh Round number 3 Ampeter está roto, eh Está muy seco ¡Oh! Ampeter está dando todo ya, eh Ya le queda nada y menos, tú 15 segundos Vamos Madre mía, yo confío en Ampeter Ahora mismo me ha radio más porque en el tercer round he visto mejor a Brand Ha ganado Ampeter, pero le ha dado mucho, le ha dado mucho Y el ganador es... ¡Con la esquina dura ha ganado Ampeter! Grande Ampeter, desde aquí todos mis respetos Felicidades en Ampeter Que locura, que locura Música 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 Por la cara se pone a cantar Lo que menos me esperaba y lo que más me gusta Música 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 Se acaba de salir en el hombro. No he podido hacer la intro, pero es que me empezó a pegar. La apertura de Germán está matando a Fesca. Si no se cansa, gana a Germán. No se nada, no se nada, no se nada. ¡Ambundo, Raúl! ¡Cosco, Cosco, 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 Cosco remonta! Le estás reventando, bro. Lo ha hecho de p*** madre, eh. Ha empezado Germán de la hostia, pero Cosco ha remontado, tío. Es que es espectacular. El que lo lleva, el argentino. Partido de Misal y los dos tres. ¡Se lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Hasta aquí el vlog de hoy! ¡Me voy sin voz! ¡Ya sabes tú! ¡Y hasta el próximo vídeo, como siempre! ¿Y la última palabra del vídeo? ¡Caracol!